Padre Celestial, te doy el honor y la gloria, porque sólo tú eres bueno, Señor, único Dios verdadero, te doy gracias por todo lo que he recibido de tu mano generosa, quedo protegido, blindado, ungido, sellado y limpiado en todo mi ser integral, por dentro y por fuera, con tu nombre verdadero, y con el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con su cuerpo, con su sangre, con su palabra, con la presencia del Espíritu Santo en mí, y con tu armadura poderosa. Te consagro y entrego a ti, Dios Padre Celestial, mi noche, con mi sueño y mi descanso, mi día, con todas sus actividades para tu alabanza y gloria. Por mi unión con Jesucristo y el Espíritu Santo, me guíes en tu camino y comprenda la verdad de tu palabra y tu voluntad. Te pido, Padre Celestial, que se haga en mí tu voluntad y no la mía, ni la de los demás. Dame el triunfo sobre todo el mal que me aceche. Aleja de mí todo cuanto pueda dañarme. Ayúdame para que a nadie le cause daño alguno. Y perdóname todo el que hasta ahora he podido causar. Enseñame a perdonar a los demás y a mí mismo, como tú nos perdonas, Jesucristo. En todo mi ser integral borra, limpia y anula mi egoísmo, mi vanidad, mi rebeldía, mi orgullo y mi egocentrismo, para lograr ser un verdadero hijo de Dios Padre. Dios Padre Todopoderoso, que en toda esta oración, Jesucristo me libere y defienda, con todo mi ser integral, en mis pertenencias, desarrollo y alrededor, con su palabra y su sangre, para que no pueda venir ni entrar en mí nada que sea contra tu amor, tus promesas, tu voluntad y tu ley. De cualquier clase o índole, como son las envidias, acusaciones, venganzas, iras, retos, robos, traiciones, burlas, odios, rechazos, furias, fobias, temores, imaginación, dudas, confusiones, mentiras, engaños, amargura, tentaciones, perversiones, depresiones, tiempos, cansancio, ensalmos, ritos y oraciones, enfermedades físicas, mentales y espirituales, adicciones y compulsiones, deseos y provocación de muerte, lentitud y aceleración de todo mi ser integral, accidentes naturales o inducidos, alianzas diabólicas, conscientes e inconscientes, daños, visula y auditivos, ceguera, sordera espiritual, violaciones físicas y espirituales, influencias e incongruencias, insensatez y sus efectos. En el nombre de Jesucristo les ordeno salgan de todo mi ser integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, y se sometan bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo, por tu palabra, por tus promesas, por tu sangre, quede anulado y sin efecto en mi ser integral, en mis pertenencias, desarrollo y alrededor, el mal y daño de todo mi cuerpo, de mi sangre, de mi mente y del psíquico, de mi inteligencia, del subconsciente y del consciente, de mi espíritu, de mi alma, por hechizos, brujerías, encantamientos y de cualquier otra clase de daño, y los efectos de disturbios psíquicos, cualquier clase de proyección astral hacia mí, el daño de los alfileres hechizados y localizadores, el mal adherido a ellos y a los instrumentos y cosas usadas en sus ritos o para mi mal, como vidrios, gemas, espejos, velas, agua, fuego, luna, sol, sangre, huesos, señales, fetiches, piedras, números, colores, olores, venenos, bebedizos, y lo usado con mi nombre y con lo que identifiquen, también todo el daño o mal, como penetración de atadura y control de la hipnosis, manipulaciones, sugestión, magnetismo subliminal, daño medial y cualquier tipo de invocación, con los muertos, teleinfluencia, transferencia y transposición, usando las energías y provocando en mí, sonambulismo, dualidades, acción e interacción, y toda la cuarta dimensión, con los efectos de varado, borrado, barreras, sacado, metido, encarcelado, quitado, congelado, enterrado, enfermedades y muerte, todo lo que me han impuesto mis enemigos en el mundo, como el que me odien, me rechacen, me agredan, se burlen, se alejen y no me toleren, te pido Jesucristo que me libres de mis enemigos y que ellos caigan en su propia trampa de cualquier clase o índole, alejándolos, y líbrame de ellos, para que sea como si no existieran, Dios Padre Todopoderoso, permite por mi unión con Jesucristo, que con su sangre y su palabra, desactive en mí, el encantamiento de cualquier clase de jaula, con sus efectos y las maldiciones de cualquier clase o índole, como también todo lo que me han impuesto en mi persona, pertenencias, desarrollo y alrededor, te pido Dios Padre Todopoderoso, que todo lo que Satanás y su ejército pretendan para mal mío, Jesucristo lo vuelva para mi bien, Jesucristo abre para que salgan de mí todo el mal, cierra para que no vuelvan a entrar en mí y en todo lo mío, así dice tu palabra y así lo creo en mí, por mi unión en Jesucristo, quien pagó con su sangre todo adeudo, y yo renuncio y anulo en todo mi ser integral, el mal, los adeudos, las determinaciones del daño que hay en mis genes, la mal y errónea información genética, todos los derechos consanguíneos y adquiridos de cualquier clase o índole, las demandas, maldiciones, derechos y adeudos ancestrales heredados, pactos de sangre y de cualquier clase, el cobro del incumplimiento que haya en mis promesas, entregas y consagraciones diabólicas, en mi persona, todo ofrecimiento y rito con sangre y las consecuencias en mi espíritu, sangre y cuerpo, también todos los poderes, herencias, facultades, mutaciones, ritos, idolatría, tradiciones, festividades, costumbres, señales, signos, fechas, reinados, satánicos, días santos, yo sólo acepto la genética y herencia de mi Padre Dios Todopoderoso, el cuerpo y la sangre de Jesucristo por ser mi mismo cuerpo y la presencia en mí del Espíritu Santo, por el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso y de Jesucristo, por el poder de su palabra y de su sangre, yo con plena voluntad y conciencia de todo mi ser integral, de mis pertenencias, mi desarrollo y mi alrededor, yo rechazo y anulo la acción y el derecho en mí de Satanás y de todos sus emisarios, de las entidades espirituales, del poder, la fuerza y los derechos de las tinieblas, de cualquier clase o índole en todas sus energías, vibraciones y manifestaciones, como las sentinelas, abridores, atadores, cegadores, controladores, vampiros, lascivia, anticristos, brujas, arve, loas, ardalili, dantaleón, licántropos y hombre lobo, espíritus humanos, vivos y muertos, que colaboren con las tinieblas, no permito el derecho de mí, del adeudo del oculto, con marcas, mordidas, golpes, rasguños, dolores, señales, trampas, contiendas, accidentes, pérdidas de nada, enfermedades, muerte, complicaciones y problemas de cualquier índole, te pido Padre Dios Todopoderoso, que dentro de tu voluntad y misericordia, no permitas a Satanás y a su ejército ningún derecho sobre mí, declaro con la verdad, que no tienen derecho legal, adeudo y herencia, para continuar con ningún vínculo en mí y en lo mío, la única autoridad y reino al que estoy sujeto, es a tu reino Dios Padre Todopoderoso, el de Jesucristo y el del Espíritu Santo, por las enseñanzas y promesas de Jesucristo, todo lo mencionado en esta oración, y no mencionado, yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y por su sangre, rechazo, corto, arrojo al fuego, todo el mal o daño de cualquier clase o índole, ato y amordazo a todo espíritu diabólico y de las tinieblas en mi ser integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, todo ello, lo mando sujeto a Jesucristo, que con sólo su nombre, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y en el abismo, te pido Dios Padre Todopoderoso, que el Espíritu Santo me llene con su presencia y su amor, en cada lugar, y de todo mi ser integral, de mis pertenencias, de su amor, desarrollo y mi alrededor, y principalmente, queden protegidas las áreas que me hayan quedado vacías en esta liberación, y que se cumplan en mí, todas las promesas de la Escritura, y la libertad prometida por Jesucristo, Él dijo, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Dios Padre Todopoderoso, dame paciencia, humildad, sabiduría, prudencia, fortaleza, voluntad, inteligencia, entendimiento, para ser sensato y justo, valor para soportar la vergüenza ante el mundo, y mantenerme en tu camino, dame tu misericordia, tu amor, y tu gracia para la salvación, tú me has dado libertad, autoridad, voluntad, gobierno y responsabilidad, que sí acepto, Dios Padre Todopoderoso, te consagro y entrego a ti mi persona, mi sentir, mi fortaleza, mi vida completa, mi sangre, mi cuerpo, mi mente, mi fe, mi alma, mi espíritu, para que me protejas y me cuides, para mantenerme limpio y puro, también mi hogar, matrimonio, pertenencias, trabajos, dinero, estudios, economía, negociaciones, subsistencias, ministerio, relaciones, familias y desarrollo, para lograr llegar a ti y alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que me declara libre en todo mi ser integral, hasta la raíz, en todo tiempo, de todos los engaños, mentiras, mal, atadura, daños, enfermedades y enemigos, te pido Dios Padre Todopoderoso, que nunca me abandones, y pueda ser contado, por digno, para escapar de todos los males de los últimos tiempos, también de todas las catástrofes de la naturaleza, de las guerras y epidemias, que muy pronto venga a mí tu reino, tu tiempo, tu voluntad, tu amor, para ser yo testigo del triunfo, la gloria y grandeza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, sella, unge, limpia, blinda y protege esta oración, y mi persona integral, mi casa, mis familias, mis pertenencias, desarrollo y mi alrededor, con el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso, y con su armadura, con tu nombre verdadero Jesucristo, mi Señor y mi único Salvador, con tu sangre y palabra, con la presencia del Espíritu Santo que está en mi ser integral, en mi casa, pertenencias, desarrollo y alrededor, así lo creo y confieso, así es, y así será por siempre en mí, para alabanza, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.